Este año hemos podido ver un mayor dinamismo, hay mayor motivación de parte de las empresas, tanto nacionales a nivel internacional, en poder fortalecer estos lazos comerciales, estos lazos de amistad, ya no solamente en el marco de la tecnología, que anteriormente por pandemia todo se manejaba de forma virtual. Sin embargo, ahora estamos retomando todas estas actividades presenciales. Entonces, en vista de todo ello, este mes, en enero, tuvimos un importante encuentro comercial con empresas hondureñas, que nos detuvimos más de 100 empresas que participaron en esta rueda de negocios, nacional completamente, fue muy exitosa. Ahorita en febrero, estamos organizando entre el 23 y 24 de, valga la redundancia de febrero, un encuentro comercial entre empresas hondureñas y empresas canadienses del sector agroalimentario. Y también con enfoque al consumo humano, pero también consumo animal. Entonces, hay distintas oportunidades que se están brindando para empresas hondureñas que puedan conocer, la oferta económica que tienen empresas canadienses y cómo pueden distribuir estos productos en el mercado nacional, ampliar su cartera de diversificar con nuevos productos, su cartera de opciones para los clientes a diferentes precios, calidad. Algo que siempre yo voy a sostener es que la competencia es sana. De esa manera podemos optar a distintos tipos de calidad de productos, precios y opciones. Bueno, esto con respecto a Canadá. Actualmente también estamos organizando el próximo lunes, nos viene de la sección comercial de Holanda, autoridades en donde nos vienen a exponer cuáles son las oportunidades que está ofreciendo este mercado, soluciones tecnológicas que tienen que ver con la sostenibilidad. Por ejemplo, en el rubro de la construcción, en el rubro de los plásticos, en agua, sanamiento, manejo de residuos. Entonces, todas estas soluciones innovadoras sostenibles, ellos las vienen a presentar para todos estos rubros hondureños, empresas hondureñas de estos rubros que puedan conocer estas nuevas propuestas innovadoras y cómo se pueden adaptar a hacer esas transferencias tecnológicas en el país, obviamente y que podamos como sociedad optar a productos más sostenibles.